La guerra está declarada. Carla Galvez, esposa del seleccionado nacional Miguel Trauco, tras reconocer que en sus redes sociales hizo una serie de publicaciones reclamando los derechos de sus hijos y calificar a su expareja como un padre ausente, esta vez en el programa de Magalí Medina mostró unos chats en los que el futbolista y sus familiares profieren insultos de grueso calibre en su contra. Carla reveló que los mensajes en los que Denigrada por Trauco y sus familiares los encontró en el teléfono de su hijo mayor, pues el niño está agregado a un chat grupal de la familia Trauco que lo integran sus papás, su hermana, el futbolista y el mayor de sus hijos, donde halló una serie de mensajes en los que la denigran como madre y mujer. Q tal HDP ve, mami ya ni le respondas a esa gorda de mier. Cuando quiere algo no más es buenita, le doy una buena pensión mensual y dice que no le alcanza para darle cosas buenas a los BBS, pero para estar viajando a Tarapoto y jordear con su marido si tiene y gasta sin renegar que tal HDP es a gorda y la CSM, es uno de los mensajes descritos por Trauco. Otro de los mensajes del pelotero parece decirle a sus padres y hermana que está cansado y publicará todo lo que le pasa mensual a la madre de sus hijos. ¿Ya me está llegando al PIN? Soy capaz de hacer captura y publicar todo lo que pasó mensual para que realmente se dé cuenta que es una angurrienta de mier. Carla aseguró que también halló textos en los que, presuntamente es insultada por su suegro. Hacer ver que no dimos una buena educación, a Miguel Trauco, XQ no mira su Siyu, es a Mier, desde Chivola era una desgraciada y ahí está su nana, se lee en el chat. Mi hijo está ahí en el chat, leyó todo. Eso es un maltrato psicológico para mi hijo, precisó Carla Galvez.